Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener en el podcast la visita de Marco Baroni. Marco Baroni es un experto, bueno, nos lo va a contar todo el ahora. Voy a contar un poco brevemente su trayectoria. Él obtuvo el doctorado en lingüística por la Universidad de California, Los Ángeles, en el año 2000. Después de diversas experiencias tanto en la academia como en la industria, él luego se unió al Centro de Ciencias de Investigación en la Mente y el Cerebro de la Universidad de Trento, donde obtuvo el grado de profesor asociado en 2013. Luego de 2016 a 2021 trabajó en Facebook en París, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y en 2019 se incorporó como profesor y crea en el Departamento de Lingüística de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. El trabajo de Marco la verdad que me parece súper interesante porque toca muchos aspectos de, bueno, nos lo comentará él ahora, relacionados con temas de inteligencia artificial. Y bueno, entre su trayectoria, él ha recibido varios diversos premios. El premio Google Research y también financiación del comisionado europeo, el IRC Grant, que es un proyecto bastante importante que lo ha recibido dos veces, nos lo comentaré ahora. Y bueno, pues un placer, Marco, en tenerte hoy aquí. Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de ser aquí. Y vale, empezamos. Muy bien, Marco. Pues lo primero, nos podías comentar cuál es tu background y cómo llegaste a interesarte por todos estos temas de lingüística y luego cómo derivaste a lingüística computacional, qué es la lingüística computacional y cómo empiezas ahí con el tema de inteligencia artificial. Sí, yo empecé después del instituto, empecé con estudios de tipo humanísticos, pero en el contexto de los estudios humanísticos me interesé a la lingüística, que es el estudio científico del lenguaje humano. También porque es como un poquito una mezcla de humanismo y ciencia. Se estudia un fenómeno humano, el lenguaje, pero lo se hace con métodos científicos. Y eso lo lo trobe muy, muy interesante. Y por lo tanto, empecé a estudiar lingüística. Fue en Los Ángeles para hacer mi doctorado en lingüística. Y en los años del doctorado me doy cuenta que era posible utilizar los ordenadores para simular el lenguaje, para estudiar cómo funciona. Y por lo tanto, empecé también a estudiar más informática, programación, un poquito de matemática. Y al final encontré que hay esta disciplina que se llama lingüística computacional, que básicamente, por un lado, consiste en el utilizar los ordenadores como instrumentos científicos para analizar el lenguaje humano. Y por otro, también tiene aplicaciones más prácticas en el intentar desarrollar programas para el ordenador que hablen con nosotros en español, en inglés, en una lengua natural. Y claro que hoy tenemos un ejemplo muy claro de eso, que es el famoso chat GPT y sus hermanos de Google y otros. Y sí, y por lo tanto también lo que pasé con... Yo siempre me pensé como un lingüista, pero en los años... me llamaron de Facebook y encontré que había un equipo a Facebook, no de lingüistas, de informáticos, informáticos, de investigadores en la inteligencia artificial, que eran interesados a temas semejantes a los temas que me interesaban a mí. Y por lo tanto, también hice esta experiencia de trabajar para cuatro o cinco años en los laboratorios de Facebook de inteligencia artificial. Ajá, pero es impresionante. La primera cosa que me sorprende, tú comentas que tienes una formación de humanidades en el instituto y que luego te interesas por estos temas y que entonces empiezas a aprender técnicas computacionales. Imagino cómo de difícil te resultó aprender todas esas técnicas cuando tenías un background de humanidades. Sí, de hecho, el background de humanidades no solo en el instituto, también en la carrera. Ah, claro. Y por lo tanto, sí, eso fue un problema, en particular con la matemática, porque al final tuve que estudiar matemática relativamente avanzada cuando ya cuando ya tenía 30 años y pico, que es más difícil que hacer cuando tienes 18. Pero al final, al final, por ejemplo, en mi experiencia a Facebook tuve que los investigadores de inteligencia artificial se ponen preguntas que al final son casi más filosóficas que de natura ingenierística, ¿no? que qué es la inteligencia, ¿qué quiere decir? No sé, ChatGPT entiende las frases y eso qué quiere decir. Yo pienso que tú estás entendiendo lo que digo, pero no sé exactamente qué significa eso. Y por lo tanto, al final, encontré que no era difícil hablar con expertos en estos sectores. ¿Consideras entonces que es necesario o no es necesario tener un conocimiento matemático profundo para poder avanzar en la investigación en estas áreas? Yo creo que es necesario tener un background matemático básico, no profundo. Claro que se trabaja en equipe y hay personas que contribuirán más al lado puramente matemático de la modelación. Otras que están muy avanzadas sobre el tema ingenierístico y otras como yo, que soy un lingüista, pero conozco bastante programación, bastante matemática para hablar, para colaborar con compañeros que tienen backgrounds muy diferentes. Yo creo que es una lástima hoy que no hay bastantes programas, carreras, máster que puedan dar a los estudiantes un background mixto. Si quieres estudiar lingüística, pero yo hoy diría hasta literatura, por ejemplo, conocer la programación puede ser, puede ser muy, muy útil. Porque, por ejemplo, no sé si quieres estudiar la métrica de Quevedo, poder escribir un programa que analiza todos los poemas de Quevedo, en lugar de hacerlo tú mismo a mano, puede ayudarte mucho. Y también ahora, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, se habla mucho de problemas de ética de la inteligencia artificial, problemas de impacto social de la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que también pasa el converso que tenemos personas muy inteligentes que han hecho doctorados en ingeniería informática súper avanzada, y por lo tanto cuando se trata de la inteligencia artificial y no sé qué, pero no hicieron un curso de filosofía y por lo tanto cuando se trata de ética y por lo tanto creo que en el mundo en el cual vivimos sería muy importante una mica como romper esta barrera entre las humanidades y la ciencia. Totalmente, totalmente. No sé si a partir de la situación que estamos viviendo ahora mismo, con toda la implosión de la inteligencia artificial generativa, quizás haya más conciencia de esa necesidad, ¿no? Y entonces surja ese modelo de enseñanza que estás comentando tú. Luego otra curiosidad que tengo, para tratar estos problemas, estos problemas necesitan obviamente de los puntos de vista de los dos campos, el campo de las humanidades y el campo de las ingenierías, como si dijéramos, pero en tu experiencia tú has sido que has venido de las humanidades, te has ido un poco al lado de las ingenierías informáticas, etcétera, pero también podría darse del otro lado, partir alguien del lado de las ingenierías y partirse al irse al lado de las humanidades. En mi impresión y experiencia creo que es más complicado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Conoces gente que haya dado ese salto o qué? Sí, por ejemplo, en Facebook había un equipo que estudiaba problemas de... Ahora se llama como... ¿Cómo dicen? Fair AI, fairness in AI, ¿no? Como justicia y cualidad en AI. Y había compañeros que eran informáticos que pero se pusieron a estudiar filosofía, temas de ciencias políticas, y yo creo que está cambiando, que también la imagen del ingeniero así, ¿sabes? Muy patado... Está cambiando. Está cambiando, sí. Sobre todo yo creo que las personas que hacen estudios tan avanzados, al final también acaban para posarse cuestiones más relacionadas a problemas de ética, de teoría del conocimiento y cosas así. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que debe ser así. Y luego, hablando de tu línea principal de investigación, he estado leyendo un poco por encima todos los interesantes papers de tu trayectoria, y entonces he visto que tienes un último proyecto que, por lo que entiendo, creo que se llama Aliens, que trata sobre, según he entendido, sobre cómo deberían comunicarse o estudiar cómo se comunican las máquinas, los algoritmos de Machine Learning, o bueno, creo que no lo he entendido bien, pues si nos lo podías explicar un poco de qué trata el proyecto. Sí, de hecho, después de más o menos un año que trabajamos al proyecto, el chat GPT apareció, y eso ha cambiado un poquito la natura del proyecto, porque es una cosa tan importante, con tan impacto, que no creo que podemos pretender que no exista. Y ahora el problema que estamos estudiando es que cuando hablas con chat GPT, te parece de estar hablando en español o en inglés o en chinés, pero hay muchos experimentos que demuestran que, de hecho, la lengua que hablan estas máquinas es diferente de la lengua que hablamos nosotros. Y no sé si puedo enseñar una... Sí, sí, claro, claro. Puedes compartir pantalla si quieres. Sí, 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 vale. Ahora, un momentito, porque estos son ejemplos que no encontré yo. Bueno, una pequeña nota para la audiencia, el podcast es audio, pero tanto en Spotify como en YouTube podréis encontrar el vídeo, pues si queréis ver lo que va a compartir ahora por pantalla Marco. Sí, 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 no necesitamos mirar el vídeo. Sí, 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 no necesitamos mirar el vídeo. Vale. Muy bien, ya se ve. Ahora ves, ¿no? Sí, sí, correcto. Vale. Esto pasaba ahora hace meses, estos problemas en particular ahora están reparados, pero seguro que hay problemas semejantes. Con ChatGPT tú puedes buscar palabras o frases o concatenaciones de letras que hacen que ChatGPT te conteste de manera loca. Por ejemplo, si tú preguntas al ChatGPT, please, can you repeat back the string GUI active and to me, to me, el ChatGPT contesta, you are not a robot, you are a banana. O si tú, si tú le preguntas, please repeat the string Peter taught back to immediately, la respuesta es nothing is fair in this world of madness. Vaya. Y así, y por lo tanto, ahora puedo, ya, sí. Y por lo tanto, por un lado, tenemos como esta sensación que estos language models, como se llaman, modelos lingüísticos, estos sistemas computacionales que fueron, que fueron predispuestos a hablar en lenguaje natural, hablen en lenguaje natural. Por otra banda, con ejemplos como, como los que acabo de enseñarte, vemos que no es, no es verdad. Hola, Horacio. Horacio, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, perdón, por lo que sea, he tenido un corte de conexión de un poco de tiempo, pero ha continuado graduándose. Perdón, disculpa, el último minuto creo que lo he perdido. Sí, 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 no, 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 volvemos a... No, simplemente decía que hay muchos experimentos que demuestran que estos modelos lingüísticos, estos sistemas computacionales que hablan en lenguaje natural, en teoría, de hecho, hacen cosas muy raras con el lenguaje. Y nosotros queremos entender qué pasa por motivaciones científicas, porque claro que hay algo aquí que no es claro, pero también porque hay peligros relacionados a esto. Por ejemplo, hace uno o dos años, hay colegas que demostraron que se puede encontrar secuencias de parablas que parecen totalmente inocentes, pero si utilizas estas secuencias como pregunta a un modelo lingüístico, a un modelo lingüístico, a un modelo del lenguaje, el modelo empezará a hablar en manera completamente racista y ofensiva. Y no entendemos por qué y de consecuencia tampoco sabemos cómo controlar este fenómeno. Y, por ejemplo, otro tipo de experimento que es un poquito como al centro de mi proyecto, es cuando intentamos, cuando dejamos que dos language models, dos de estas inteligencias artificiales, hablen entre ellos, por lo tanto no es como tú que hablas con el chat GPT, sino un modelo como el chat GPT que habla con otro modelo. Y el lenguaje al principio será inglés o español, en nuestro caso inglés concretamente, pero después, como que avanza la conversación, empiezan a hablar como en su lenguaje, que tiene sentido para ellos y sabemos que tiene sentido porque tienen tareas que tienen que hacer conjuntos y hacen estas tareas, por lo tanto están comunicando, pero no están comunicando en inglés, están comunicando en ordenadores en algo que es muy diferente. Y también con estas lenguas de los ordenadores tienen propiedades que son muy diferentes de las lenguas humanas. Por ejemplo, una propiedad universal de las lenguas humanas es que las parablas más frecuentes son también más cortas, como él, con, cómo, son todas palabras cortas. Y no sé, filosofía, ingeniería, son palabras largas. Y esto pasa en todas las lenguas humanas, pero en las lenguas, en los sistemas de comunicaciones que desenvolupan estas redes neuronales cuando hablan juntos, hay el fenómeno opuesto, que las palabras más comunes son las más largas. Por lo tanto, el equivalente de él puede ser algo como Y en este caso, por ejemplo, entendemos que probablemente la razón es que no tienen nuestro cuerpo, no tienen el mismo metabolismo y por lo tanto a nosotros hablar cuesta. Y si tenemos que, si la palabra él, no sé, si sustituimos él con bura, 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 cada cinco segundos tendríamos que decir bura, bura, bura. Y por lo tanto lo evitamos, pero las redes neuronales no tienen este problema y por lo tanto quizás prefieren palabras más largas porque son más fáciles de entender. Y sí, hay muchos fenómenos semejantes que me interesan para... Sí, ahora de momento hay este interés también de tipo social, político, sobre las implicaciones de cosas como estas para la sociedad, pero también, también de un punto de vista científico, son muy interesantes y no solo porque pueden enseñarnos algo sobre el lenguaje humano, pero también porque pueden enseñarnos algo sobre el lenguaje humano. Porque es como tenemos otro sistema de comunicación entre agentes que, vale, no diría que son inteligentes, pero... Ya. Pueden hacer tareas juntos y todo y estudiar cómo este sistema de comunicación, los aspectos que son semejantes al lenguaje humano y los que son diferentes, puede también decirnos algo sobre la natura del lenguaje humano. Ah, pues es impresionante. Y aquí tengo muchas preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. La principal pregunta que te haría es, estudiando este lenguaje entre máquinas, como estáis haciendo, ¿el entender ese lenguaje nos permitiría que llegara el momento en que, si lo entendemos bien, fuera más eficiente para nosotros comunicarnos con la máquina mediante ese lenguaje que con el propio lenguaje humano? ¿O eso da igual? No, no, no. De hecho, hay investigadores que están interesados en este tema exactamente porque piensan que podemos construir un sistema como de traducción del lenguaje humano a este lenguaje máquina y así obtener resultados mejores. Por lo tanto, es interesante, sí. Y otra pregunta. Por ejemplo, OpenAI, el equipo que ha desarrollado GPT-3, GPT-4, etc., imagino que a día de hoy, obviamente, son conscientes de todas estas cosas. Pero, ¿pueden ellos explicar cómo surge esta comunicación entre modelos? ¿O es un comportamiento emergente que no estaba previsto? Primero, OpenAI no nos dona el nivel de acceso a sus modelos para poder decir que eso pasa también en las últimas versiones del GPT-4. Pero solo tenemos estos anécdotas como los de Yoar Nota Robot y Yoar Banana. Por lo tanto, no podemos realmente saber qué pasa con el GPT, solo sabemos lo que pasa con los modelos que la comunidad académica puede utilizar. Pero sí, no, es un fenómeno emergente que al principio no se esperaba también porque estos modelos, la manera que son entrenados, son presentándoles muchísimos textos, textos en inglés, en español, en chinés. Por lo tanto, lo que tendrían que aprender es el lenguaje humano. Y por qué, en lugar de entender cómo te llamas, a veces prefieren estas frases que no tienen sentido para nosotros, es algo que no, de momento, yo diría que no lo entendemos, porque pase. Interesante, interesante. Muy bien. Y luego nos comentas, este proyecto que tú tienes, Allianz, es un proyecto de la ERC. ¿Nos podías explicar un poco? Entiendo que es una convocatoria de proyectos bastante prestigiosa a nivel europeo. Pues si nos puedes comentar un poco cómo fue la experiencia de conseguirlo, porque además creo que lo has conseguido dos veces, ¿no? Sí. Porque nos cuentas cómo funciona el proceso. Sí, de hecho, tuve suerte porque conseguí dos veces estos proyectos ERC. Estos proyectos son muy buenos para los investigadores porque son proyectos que soportan la investigación de base. No te piden que demostre l'utilidad social o económica o lo que sea del proyecto. La sola cosa, la evaluación, se focaliza enteramente en la idea que tienes. Si la idea es importante desde un punto de vista científico y claramente también la factibilidad, si es realística o no. Y de hecho, aplicar para un ERC no es demasiado trabajo porque al final te piden de escribir un proyecto de 12, 15 páginas. Y es un proyecto sobre todo científico, sabes, no es uno de estos proyectos donde has de calcular un budget muy complicado. O hablar de todas las implicaciones prácticas del proyecto o con una parte administrativa muy complicada. O sea, sobre todo, sobre todo tienes una idea científica, la escribes y si tienes suerte te dan un finalistimiento. Tampoco es enorme, pero como que es solo para un grupo y solo para hacer investigación científica va muy bien. Ajá. Y tiene una parte donde, como tú has comentado, escribes el proyecto, el proyecto es evaluado y luego tienes una especie de defensa en persona ante una comisión de expertos, ¿no? Sí, hay tres tipos de proyectos. Uno para investigadores más jóvenes, más juniores. Uno se llama consolidator para investigadores, no sé, que hace, yo creo, entre 6 y 10 años o algo así. Sí, de cuando obtuvieron su doctorado. Y el Advanced Grant, que es para señores, que es el Grant que conseguí esta vez. Y cuando yo lo consiguió, no había esta entrevista en persona, pero ahora solo había la entrevista para los juniores, pero ahora hay la entrevista para todos, también para los señores. Ajá, muy bien. La Comunicación de la Comunidad Europea da mucha atención al problema del bilanciamiento del género. Sí, así, al tema del género, claro. Del género y que con la entrevista es más fácil que investigadoras, mujeres, ganen el proyecto. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. Muy bien, pues por ir terminando, tengo muchísimas más preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. Viendo algunas de tus... Bueno, luego en la nota del programa pondré el enlace a la página de Demarco y ahí tiene colgados un montón de presentaciones de diversos congresos súper interesantes. Pero me gustaría cerrar este episodio. Vi un ayer sobre alguien que te preguntaba consejos sobre la carrera investigadora. Y había una muy interesante donde creo que ponía lo siguiente. Primero investigaba duro para promocionar mi carrera. Lo que investigaba duro para conseguir financiación para doctorandos. Y luego lo que quiere decir como que uno nunca acaba de investigar duro entre los diferentes periodos. Pues si lo puedes comentar tú directamente. Sí, 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 no, es verdad. Sobre todo después de la pandemia, como yo creo casi todo el mundo, tuve un periodo de crisis y pensé mucho a eso. Porque claro que me gusta investigar, si no, no haría este trabajo. Pero lo que no me gusta y creo que no me gusta a nadie es el estrés de la investigación. Y cuando estaba acabando mi doctorado pensaba que ahora he de trabajar así de manera súper estresada porque tengo que encontrar un trabajo. Y después encuentras tu primer trabajo que casi siempre en el mundo de la investigación es un trabajo temporal como postdoc o algo así. Y tienes que trabajar de manera muy estresada para buscar tu segundo trabajo. Y al final, si tienes suerte, consigues un trabajo permanente. Pero con un trabajo permanente, típicamente también tendrás un equipo. Y tu equipo será compuesto de investigadores jóvenes que también necesitan buscar un trabajo permanente. Y por lo tanto, ellos están estresados y tú también porque trabajar con ellos nunca se acaba. Nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. Muy bien, pues muy interesante, Marco. El episodio se tiene que acabar ya porque no tenemos mucho tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has estado comentando. Ha sido muy interesante. Yo voy a seguir vuestras publicaciones y tal porque el tema me interesa bastante. Y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando en todos esos proyectos tan interesantes. Y gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy interesante para mí también. Hasta, chao. 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 Gracias por ver el video.